Para algunos es imitar a una mujer, para mí es enaltecer su belleza. Mi nombre es Wilson Muñoz Pérez y me apasiona el arte del transformismo. El transformismo es la interpretación femenina que conlleva en muchos aspectos, maquillaje, vestuario, pelucas, tacones. Eso envuelve y nos da la oportunidad de desarrollarnos y crear un personaje. Esto en mi vida es algo muy importante porque siempre busco la exploración, la aceptación y la exposición a muchas personas para que conozcan más de este arte. Para que conozcan de qué, aparte de que soy Wilson, también soy Kendra. Siempre he recibido el apoyo de mi familia, de mis amigos, de todos los compañeros de trabajo. Siempre busco quitar ese sesgo a las personas para que así hacerles la invitación de que conozcan más del arte transformismo, de ver qué conlleva esto y qué esfuerzo realmente se realiza al hacer este personaje.